¿Por qué será que cuando estás caído desaparecen de tu alrededor? Cuando más quieres la mano de un amigo, te dan la espalda y te niegan un favor Son tan poquitos los que son sinceros, los que te dicen siempre la verdad Puedo contarlos con estos cinco dedos, los que valoran de ver a la amistad Aunque he tenido malas experiencias, sé que hay personas de buen corazón Están contigo en las buenas y en las malas, con un sopollo sin una condición Pero hay de aquellos que no tienen conciencia, les da la espalda y me clavan un puñal A los amigos, personas envidiosas, son enemigos de tu felicidad Son tan poquitos los que son sinceros, los que te dicen siempre la verdad Puedo contarlos con estos cinco dedos, los que valoran de ver a la amistad Aunque he tenido malas experiencias, sé que hay personas de buen corazón Están contigo en las buenas y en las malas, con un sopollo sin una condición Pero hay de aquellos que no tienen conciencia, les da la espalda y me clavan un puñal A los amigos, personas envidiosas, son enemigos de tu felicidad Pero hay de aquellos que no tienen conciencia, les da la espalda y me clavan un puñal A los amigos, personas envidiosas, son enemigos de tu felicidad Música 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 Música